Yo me llamo María Elba González, tengo 50 años. Yo acá mi trabajo, trabajo por Michoclo. Enfrente del Mercado Central de Abasto, y hace 20 años ya que estoy acá. Yo me levanto a las 4 de la mañana, 4 y cuarto salgo de mi casa. Llevo acá 5 y media, 5 y cuarto, todos los días, de lunes a lunes. Al día 35 kilos de choclo, 35 nomás, porque entre semana, los fines de semana sí vendo mucho. Sí, me encanta mi trabajo, me encanta. Si yo no vengo acá, estoy, estoy tan enfermo. Ahora tengo mi nena que está estudiando, a la vez está estudiando y está estudiando otras cosas también ya para su profesión. Está estudiando ya enfermería con su madre y este yo tengo que sacar todo de acá para pagar. Cariñosamente yo le trato así, despacito, yo hago mi trabajo. Yo le amo a mi trabajo, Michoclo yo, porque eso es lo que me da plata. Sí. Y sacamos acá y así preparamos, pelamos, desgranamos, limpiamos, empaquetamos, ya vendemos. Conseguí también para comprar para mi vehículo, gracias a Dios y gracias a mi marido también. Ahora que tengo ya otra vez marido, antes no tenía marido y acá conseguí para mi marido. Yo soy fulaguazú, yo voy a enfrentar todo lo que, como dice la gente, ya enfrentate a la agua. Nosotros somos fulaguazú, porque a la buena y a la mala es la lluvia, así en el sol, todos los días nosotros trabajamos acá. Todos los días estamos acá, igual si viene tormenta, por eso somos fulaguazú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!